Fueron aprendidas anoches acusadas del robo de celular en un micro, sucedió en el centro de la ciudad, sus otros tres cómplices lograron darse a la fuga. Estoy saliendo de clase y de lo cual me toco, como usted ve en este estado, para subir al micro porque no tengo dos niños yo, ya, y de lo cual subiendo al micro esas dos personas, son cinco ellos, y de lo cual se empujan para subir y no me dejan subir, y de lo cual ya comienzan a hurgarme lo que es sacarme el teléfono, pero mi teléfono no puede, pucha, nadie me va a dar ni diez pesos, miren en el estado que está, ya, todo quebrado, y de lo cual ya llega mi marido, subo, le cuento lo que pasó y dimos tres vueltas aquí mismo en el mismo centro y lo pillamos a las mismas cinco personas haciendo parar y subir al micro. Entonces ya ahí fue donde tratamos de agarrar a dos de ellos, casualmente que son los dos que están, digamos, que empujaban y empujaban para poder sacar el teléfono. Ahorita se lo han llevado, pero pues, ¿de qué sirve? Digamos, la policía lo agarra, lo deja ocho horas, lo suelta y siguen felices y contentos con su misma cuadra que ellos están aquí asaltando. ¿Y hay robo por esta zona? Todo el tiempo, mire, yo ahorita es mi tercera vez, ¿ya? Ahí que es mi tercera vez y de lo cual me salvo, ¿no? La tercera vez porque no me, no, mi teléfono, como le digo, no da para darle diez pesos, digamos, pero a ellos les sirve, digamos. Se da la mañana.